Dilma Rousseff se defenderá hasta el lunes ante los senadores que deciden su destitución en Brasil, en el que será probablemente su último acto como presidenta del país. Pese a que la oposición parece tener los votos necesarios para destituirla, estos partidarios de la mandataria confían en que pueda volver al poder. En la noche del domingo se manifestaron contra el presidente en ejercicio, Michel Temer. Ya estamos viendo algunos retrocesos en cuanto a los derechos humanos que no son una prioridad del gobierno de Temer, como el derecho de los niños y adolescentes, de las mujeres, de los negros, los homosexuales. Apartada del poder desde mayo pasado, acusada de maquillar las cuentas públicas, Rousseff tendrá 30 minutos para hacer sus descargos y luego será interrogada por detractores y aliados. Se espera que el martes o miércoles los senadores resuelvan el destino de la primera mujer presidenta de Brasil.